Hola a todos, soy Andrés Moreno y esto es Información en Salud en un minuto. ¿Por qué no los termómetros de mercurio? Los termómetros de mercurio, que antes eran un elemento básico en la mayoría de los botiquines, utilizan mercurio recubierto de vidrio para poder medir la temperatura corporal. Este tipo de termómetros ya no están recomendados porque pueden romperse y permitir que el mercurio escape, lo cual es tóxico. Según la Organización Mundial de la Salud, exponerse al mercurio así sea en pequeñas cantidades puede resultar con problemas graves para la salud. Es peligroso para el desarrollo intrauterino y para las primeras etapas de la vida. Exponerse al mercurio es peligroso para el sistema inmunitario, para el sistema nervioso, para los pulmones, para el sistema digestivo, para los ojos, para los riñones y puede terminar o desencadenar a veces en situaciones fatales. La recomendación entonces es no utilizar termómetros de mercurio, utilicemos termómetros digitales que también son efectivos, son funcionales y no corremos riesgos con el mercurio. Esto es Información en Salud en un minuto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!